¡Suscríbete! Deportivamente hablando está muerto Pero creo, sin embargo, aunque pueda parecer contradictorio Que es el entrenador ideal para un club como este Que no te exige nada 500 millones de euros de presupuesto Oiga, no, quede usted entre los cuatro primeros No pasa nada Este entrenador en un club como el Madrid O como el Barça Dura un mes Una entrevista también en ese sentido en marca Gonzalo, ¿cuál es el titular de marca? Si me voy Solo lo haría al Real Madrid No miento, yo no miento ¿Qué entrevista? ¿Quién era el periodista? La firma José Manuel García Es que José Manuel García es un clásico De Sevilla de marca de toda la vida Y de ABC también Ahí la tenéis Él trabajaba en marca A ver, ABC también Trabajaba en marca José Manuel García, macho Con bigote Un fenómeno de toda la vida Quería muy bien